Y decidí que iba a dar vuelta a la página y que iba a dejar al Javier en el pasado. Muy bien, Ken, así se habla. Sí, sí. Y después de eso, le vi la carta astral, ¿cachai? Y tiene mucho aire, por eso el Javier no se vincula. Ya, pero igual los elementos se combinan. Ya, Filo, no hablemos más bien. Sí, mejor. ¿Cachaste, hoy día no fue al centro? Yo creo que me está evitando. Ay, pero ¿cómo es la cosa? Si dijimos que no íbamos a hablar de él. Ya, 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 sí, 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 Filo, Filo, Filo. Bueno, y después le saqué la numerología, ¿cachai? Y tiene un karma no resuelto. Ese es el tema. Tenía una tarotista buena, pero sí buena, buena. A ver, Kenna, yo creo que te está ahí obsesionando un poco. Ya, sí, es que no me lo puedo sacar de la cabeza, ¿cachai? Como que necesito hacer algo que me despeje, no sé, no puedo dejar de... Ya sé, hagamos yoga. Hagamos yoga, Nico. No voy yoga, Nico, yo quiero carretear, ¿cachai? Eso quiero, despejarme, eso quiero hacer. Pucha, pero es que hoy día no te puedo apañar, porque con el Migue... Migue, mira, tengo la película precisa para esta noche. ¿Va y tú estás ahí acá, flaca? ¿Cómo estás, eh? Pucha, más o menos, Migue, ¿cachai? Que no me puedo sacar a Javier de la cabeza. A Javier, pero está ahí obsesionada. ¿Cómo confón? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Ay, Migue, ¿podemos dejarlo de la película para otro día? Por favor. Por favor. Bueno, sí, 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 si prefieren, en otro día. ¡Ah! ¡Ya! Yo quiero ir a una tocata, a una fiesta y después a una fe. ¡Ay, ya no, qué linda! ¿Me tenéis que apañar? Ay, ya vamos a ver qué le puedo poner, ya. ¡Migue, te amo, eso es mejor! Lo sé. Gracias. Gracias.